En otros temas, Ecuador suscribió este viernes el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, con lo cual podrá exportar la mayoría de sus productos sin aranceles. La Unión Europea posee un mercado de más de 500 millones de habitantes y es el destino del 27% de las exportaciones no petroleras del país. Es uno de los momentos más esperados de la última década, la firma de la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, que se concretó este viernes en Bélgica. Creará un entorno estable y fiable para los comerciantes, inversores ecuatorianos y europeos. Con ello, Ecuador se convierte en un socio comercial más del bloque europeo, que incluye a 28 países y un mercado de más de 500 millones de consumidores. Se permitirá el ingreso sin aranceles de casi toda la oferta exportable del país. Nos unen lazos históricos, culturales, económicos y de amistad. Hoy vamos a reforzar esos lazos con un nuevo acuerdo que acercará aún más nuestras economías y también nuestros ciudadanos. En la firma de los documentos participaron las autoridades comerciales de la Unión Europea, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y los embajadores de Colombia y Perú, que firmaron el documento con anterioridad y prestaron su apoyo durante todo el proceso. El acuerdo también contribuirá al fortalecimiento de la comunidad andina. En primer lugar, permitirá la acumulación de origen de las mercancías entre Colombia, Perú, Ecuador y luego Bolivia. Reafirmamos nuestra profunda voluntad política de continuar construyendo un futuro común a fin de mejorar el nivel de bienestar y desarrollo de nuestros pueblos. El vicepresidente Jorge Glass destacó la firma del acuerdo como un paso más en la estrategia nacional para el desarrollo del país. La Unión Europea es el destino del 27% de las exportaciones no petroleras del Ecuador y del 47% de exportaciones de la economía popular y solidaria. Fortalecerá la producción ecuatoriana buscando nuevos mercados para nuestros productos que son reconocidos en el mundo por su altísima calidad. Y ahora entrarán a la Unión Europea con cero arancel. Será un impulso muy importante para el cambio de la matriz productiva que estamos impulsando en el Ecuador. Con este acuerdo se espera aumentar las exportaciones en un 1.6% hasta el 2020 y la creación de al menos 41.000 empleos. El vicepresidente destacó además que Ecuador es un país con amplias oportunidades para la inversión extranjera. En los últimos años hemos recibido más de 1.500 millones de dólares en inversiones de miembros de esta comunidad y esperamos que a partir del presente acuerdo sea mucho más. Inversiones que nos permitan producir más, producir mejor y producir cosas nuevas. El acuerdo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017 y para ello deberá ser ratificado por los parlamentos de las partes. Romel Garzón, Cámara Noticias.